¿De dónde empezamos? Desde... Tu mejor tomale la foto con esa, pero de lejos si quieres. Todo lo que consumimos. La foto con la foto con la foto con la foto con la foto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.